Música Ante la tragedia el 12 de enero 2010 La iglesia adventista del séptimo día en Puerto Rico Responde a las necesidades por causa del terremoto en Haití Música Música Estamos en el centro de acopio de lo que será la construcción de las primeras 41 casitas que vamos a enviar a Haití Está con nosotros el pastor Esteban González Doble Él es el pastor general de la iglesia discípulos de Cristo Que es uno de los grandes hombres que ha contribuido con este proyecto Y juntamente con él su iglesia, pastor su impresión Esto está extraordinario El nivel de sensibilidad de nuestra gente carolinense y del municipio Que hay que destacar su gran esfuerzo Nos motiva a seguir trabajo Porque lo que en un momento dado se constituyó en un atraso Porque no podíamos hacer el envío en la fecha en que queríamos hacerlo Pues se ha transformado en una celeridad del proceso Porque en este momento ahora las casas van construidas en módulos En 90 minutos una casita de esta es montada e instalada allí en Haití Eso es así Pastor Ortiz, usted que ha sido un hombre haitiano en términos de trabajo Ha tenido la oportunidad de trabajar en las misiones de Haití ¿Qué le parece el proyecto ahora que lo ve de esta manera? Esto es extraordinario y va a ser una forma de acompañar a las iglesias y al pueblo haitiano Y ahora con esta casa pues se le va a facilitar a ellos hacer lo que ha sido siempre su interés Trabajar por su familia, por su comunidad, por su pueblo Así que esto es extraordinario y con el sentido de dignidad que se está haciendo Con ese sentido de dignidad es mucho más importante el abrazo, la oración, el gesto, el saludo Que acompaña a este proceso y las personas que van a ir a acompañar, a instalar las casas Tienen eso ya en su corazón porque son parte de la iglesia adventista acá Y eso lo hacen de corazón Así que esto es una experiencia extraordinaria Tengo también conmigo a la directora de ADRA de la zona este de Puerto Rico Carmen, seguramente alguna persona nos estará viendo en este momento ¿Hay oportunidad todavía de contribuir para Haití? Sí, hay mucha oportunidad todavía porque es mucha la necesidad Y nosotros deseamos poder llevar la mayor cantidad de casas Nos habíamos puesto una meta de 500, ¿no? Así es que esperamos llegar a las 500 Esperamos que nuestro pueblo responda como siempre lo hace Para beneficio de estos nuestros hermanos haitianos Así que ustedes están en este momento mirando todo el panorama bello aquí De estas primeras 41 casitas en el municipio de Carolina Debo decir, compañeros, el señor alcalde de este municipio y su señor esposa Tanto el honorable José Carlos Aponte como doña Mabel López Han sido mano ayudadora en este proyecto Y agradezco por el equipo de trabajo que nos han brindado Capitaneado por la hermana Anacelia Canales Y Juan Ramos, realmente ha sido muy especial Se ha unido a ese grupo el pastor Cabán Director de ADRA del área norte Y con ese grupo de trabajo de carpinteros y voluntarios Creemos que una jornada especial para Haití Ha comenzado que no terminará hasta que el sueño de 500 casitas se haya cumplido Dios le bendiga Oye, estamos con la señora Anacelia Canales Ella es la directora de la oficina de manejo de emergencias aquí en Carolina Pero también su corazón está abierto para servir a Haití Anacelia, ¿qué te parece todo este operativo? Este operativo es un compromiso que ha hecho nuestro alcalde José Carlos Aponte Dalmau Y la primera dama Mabel López de Aponte Unidos al programa Manos Amigas Gigantes Y es un compromiso que lo estamos cumpliendo en beneficio de nuestros hermanos en Haití Esto es darle un techo seguro a unas personas que tanto lo necesitamos Y yo personalmente me uno a este proyecto Porque sé y conozco la organización de ADRAN en Puerto Rico Los responsables que es esta organización Y sabemos que estos hogares van a llegar a Haití Por la seriedad que tiene esta organización Anacelia, se ha unido a este equipo de trabajo El sargento Juan Ramos Él ha sido el maestro de obra de todo este andamiaje ¿Tenemos cuántas paredes construidas hasta este momento? Tenemos las cuatro paredes, el techo del piso de las 41 casitas prometidas ¿Y esas casitas van desde aquí ensambladas para montarse allí en cuánto tiempo? Van prefabricadas, según la logística que tenemos estipulado En dos horas vamos a montar cuatro casas en dos horas Y Juan, ¿cuántos voluntarios han habido aquí durante todos estos días trabajando? Wow, wow Hoy día por día han habido 15, 20, 20 y pico de personas trabajando arduamente De 6 de la mañana, 7, 8, 9 de la noche ¿Todos los días? Todos los días Juan, ¿cuánta satisfacción siente una persona En el caso tuyo que ya fuiste a Haití como búsqueda y rescate De poder hacer algo así para ellos? Yo tuve la dicha cuando hubo el terremoto Estar 10 días allí en las labores de búsqueda y rescate Pues yo soy padre de tres niños Y pues las casitas están identificadas para personas que han adoptado niños Pues será la mayor satisfacción darle a esos pequeños niños pues un techo seguro en su patria ¿Y te sientes feliz? 100% Seguramente una o más personas nos escuchen esta mañana Y debe sentir la misma felicidad de ayudar a una familia haitiana A echarla hacia adelante en medio de la crisis Dios les bendiga por ese responso al llamado que hacemos en este día En el nombre de Dios ha sido tan bueno conmigo Quiero alabar su nombre Aleluya 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 Gracias.